bueno yo definitivamente le pediría al analista de bits que borre su vídeo inmediatamente si es posible que dejase su canal entero que ya youtube le ha dado varios avisos bastante avisos de que está haciendo las cosas muy mal con su canal pero desde luego el vídeo sobre el resené vil en el que el tío tiene la desfachatez de decir que la versión de playstation 5 es mejor que la de serie bueno lo de digital fondry hacen un análisis muchísimo más profundo que la del analista de bits y a que no sabe cuál es la conclusión la conclusión es que la versión de xbox series x es mucho mejor que la de playstation 5 esta imagen es una imagen random de la playstation 4 donde directamente hay una pared en donde no se han cargado las texturas que lo podéis ver todo ahí que está pixelado una imagen realmente llamativa por lo malísima que es a vosotros qué mal que se ve esta pared en la playstation 4 para que veáis el trabajo que ha realizado capcom con playstation y de cuál es el verdadero lastre el verdadero lastre se llama son el verdadero lastre se llama playstation y el analista de bits no ha querido hacer ver una realidad alternativa una enorme mentira en el que él mismo lo ha puesto ahí en twitter como digo siempre con herramientas que no le dan para hacer un estudio ni una comparativa rigurosa de los videojuegos entonces está continuamente metiendo la pata y haciendo patatas de comparativas aquí tenemos esto es lo de la playstation 4 pero durante todo el vídeo están diciendo a los de digital fondry que por ejemplo a la derecha ya se ve la playstation 5 que por ejemplo en el recomienda en la playstation 5 el modo rendimiento porque el modo de rendimiento porque dicen que el modo de resolución simplemente la playstation 5 se cae cae en cuanto a frames por segundo y no merece la pena que tenemos en los 45 resolución moda tal y aquí tenemos en resolución moda en la xbox series x y fijaos los frames por segundo aquí no ha mentido totalmente el amigo el amigo analista de bits nos ha mentido a ver de nuevo el modo de resolución que es el modo gráfico fijaos la playstation 5 45 45 con el ray tracing supuesto ray tracing on porque realmente en la playstation 5 no hay ray tracing tiene que utilizar los truquitos estos del vrr y toda esa mierda y lo de él y lo de la carga gráfica del pelo de león kennedy era conmigo no habrían tenido ese problema pero fijaos otros son 45 frames por segundo y esto decía el analista de bits que era al revés que en todo momento los frames en la playstation 5 iban entre 5 y 10 por encima de la equivo sería aquí aquí vamos cómo va en la playstation 5 46 y aquí vamos cómo va en la equivo sería x resolución moda ray tracing on las mismas condiciones y vemos que al principio iba a 60 ya se va bajando 47 46 47 aquí ahora la playstation 5 que si 50 que se va bajando a 44 47 48 en fin playstation 4 está hecho un desastre la verdad es que lo de las resoluciones son un auténtico desastre lo de las resoluciones fatal la verdad es que la playstation 4 para esta clase de videojuegos deberían de jubilar la ya inmediatamente hay un problema gordo en cuanto a esta en cuanto a estas cosas no intenta la playstation 4 pero claro la la carga gráfica es muy menor y de hecho con el residencial 4 original bueno que tenemos diferencias con la playstation 5 que no son tan grandes aquí fijaos vosotros hacen aquí una serie de cosas que no recomiendan directamente empiezan a hacerse un lío lo de digital fundry con qué televisores jugar con la playstation 5 con qué vídeo con qué televisores jugar con empieza a hacer muchas pruebas de diferentes teles con lo del vrr que es lo único mediante software que puede hacer algo la playstation para solucionar las cosas en todo momento dicen durante todo el vídeo que las resoluciones se ven mucho mejor en equipos series x mucho mejor mucho mejor y que en cuanto a resoluciones bueno que la playstation 5 está por debajo y que como digo que la la única manera realmente es satisfacer lo que es lo gráfico como lo que es la manera óptima de jugar en la playstation en el modo rendimiento que en el modo eso el que el modo gráfico queda un poco desastrito como digo el analista de bits tiene que pedir perdón tiene que pedir perdón tiene que de una vez por todas reconocer que no tiene ni idea de lo que está haciendo o si no directamente que entre en un debate abierto con los de digital fundry porque desde luego hay uno de los dos que nos está engañando yo creo que muy claramente el analista de bits porque no tiene ni idea de lo que está haciendo pero que claramente discuta con los de digital fundry las resoluciones los frames por segundo absolutamente todo del resident evil 4 remake porque que ya basta ya basta de chorradas de decir que la playstation 5 está al nivel de la xbox series x que no que simplemente no y gracias a que capcom tenía un contratazo con sony para intentar en fin acortar lo que son las ventajas de la xbox menos mal porque si no la diferencia hubiese sido brutal pero brutal ahí tenemos la playstation 5 a la izquierda la versión de pc a la derecha ahí tenemos la de serie x en medio tal en fin están comparando diferentes versiones como siempre aquí mucho más textura y más resolución en la versión de pc que se ve muchísimo mejor la de xbox x que es la de en medio bastante superior a la de playstation 5 y aquí lo están reflejando perfectamente así es como se ven los videojuegos la que tiene mayor como siempre el pc que tiene la mayor resolución y donde se ve mejor a un pc pepino hay que decirlo así en un pc pepino que como se ve en pc que se ve de escándalo el videojuego se ve que te cagas evidentemente es la mejor versión si tiene un pc ultra pepino pero en cuanto a calidad precio la mejor versión es la de serie x aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y que no se atreven a hacer en digital fondry y creo que sé cuál es el motivo que es que no entran en la comparativa la serie ss y yo sé cuál es el motivo porque es que la serie ss saldría mucho mejor el videojuego que la playstation 5 estoy completamente seguro y que por eso no lo han querido hacer tan sencillo como eso que están midiéndolo diversas partes siempre hay las comparativas muy bien pero que muy claramente a los de digital fondry le llevan la contraria al amigo así que así que me gustaría que pidiese perdón que borrase su vídeo que su vídeo lleva al engaño directamente como digo lo de digital fondry no tienen no están de acuerdo con él y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos exactamente y una vez más las comparativa entre uno y otro sistema que está la playstation 5 con las series x en donde se ve mucho mejor la serie x la imagen de la derecha se ve mucho mejor que la de la izquierda entonces este muchacho tiene que pedir perdón que no sabe hacer realmente las mediciones se ve bastante más nítido la imagen de la derecha entonces ahora qué hacemos ahora qué hacemos que fijaos vosotros la diferencia de versiones la de la izquierda aquí a estas dos de aquí aquí una vez más está muy por debajo en cuanto a resoluciones aquí está por encima que es la de xbox como se ve también la hierba y aquí está playstation 5 frame rate mode tal todo lo que tú quieras también cómo se ve las resoluciones y en la xbox series x pues se ve también un poquitín mejor estamos hablando de para mí de para mí chorradas para mí chorrada porque porque las diferencias son mínimas estamos hablando de muy pocos frames por segundo de diferencia pero va mejor en las series x y estamos hablando de unas resoluciones bueno ahí ya sí que hay bastante más diferencia o sea yo recuerdo que antes estaban como locos con la playstation 4 porque iban los juegos a 1080p y los juegos de equipo one iban a 900 p y entonces se ponía como se ponía y eso de la playstation 4 se rompía porque se sobrecalentaba para ponerse en esos 1080p aquí la diferencia de resolución es mucho mayor mucho mayor la serie x tiene mucha mayor resolución que la versión de playstation 5 en el caso del resident evil los frames por incluso teniendo más resolución los frames por segundo van también mucho mejor en las series entonces aquí otra vez aquí es que es muy claro muy evidente que la playstation 5 con la serie de aquí izquierda y derecha y al hacer este zoom que se nota muy claramente que hay mayor definición en la imagen de la derecha pero muy claramente y continuamente lo que son las piedras lo que el brillo lo que es la iluminación todo se ve bastante mejor en la imagen de la derecha que es la de la xbox x pero claro aquí es que hay un chaval que no ha vendido la moto que se hace llamar el analista de bits que es que decía que la mejor versión era de playstation 5 y tú dices no 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 es bastante mejor la de serie x por eso por eso que pida perdón vuelvo a decir las diferencias son pocas o sea no hay demasiada diferencia entre una versión y otra fijaos ahí otra vez las resoluciones aquí está probando diferentes estilos de juego diferentes modos siempre siempre en igualdad de condiciones siempre va a ganar la serie x siempre fijaos las piedras de ahí más cerca el agua todos los hierbajos todo siempre hay mayor resoluciones y hay un mayor nivel de detalle en lo que es la serie x siempre toda la imagen hay ahí en todo siempre que está el cabezolón de león kennedy aquí es donde menos se notan las diferencias pero bueno queda así luego ya la diferencia entre playstation 4 y playstation 5 la versión de playstation 4 tela marinera tela marinera lo que han hecho ahí o sea el estropicio que han hecho ahí para poner el videojuego a la venta en la playstation 4 para intentar conseguir más ventas dejado aquí por ejemplo playstation 5 la diferencia que hay con la versión de pc hay izquierda playstation 5 derecha pc la diferencia es enorme pero bueno pero bueno ya está tampoco hay que ponerse tan tan picajoso aquí tienes que hacer muchos zooms a la hora de jugar en la diversión va a ser la misma porque realmente va a ser todo muy parecido va a estar todo muy parejo también entre la playstation 5 y la xbox series x o sea es así no vamos a entrar en la la hipocresía de decir que va a ser mucho mejor la versión de serie x no porque como decimos ha habido un contrato de por medio de sony con capcom para que no sea mucho mejor la versión de serie x me llama la atención de que digital fondry no se atreven a hacer lo de la serie ss y sospecho el por qué porque sería mejor versión de la de playstation 5 pero como digo que para digital fondry en un vídeo exhaustivo de 37 minutos 37 minutos en todo momento dicen que la versión de serie x es mejor que la de playstation 5 así que analista de bits dime si eres tú o si eres los de digital fondry los que se equivocan borra tu vídeo bórralo porque han mentido en él o bien por inutilidad o bien sabiéndolo y a mala fe yo tengo la teoría analista de bits de que no tienes la herramienta con la teoría no yo tengo la certeza de que tú no tienes las herramientas como para hacer las mediciones como es debido como es debido y eso es muy fácilmente demostrable se habla también con lo de digital fondry y vamos te desnudan poco pronto vamos te dejan con el culo al aire poco pronto diciéndote a ver tú cómo haces para medir estas resoluciones como es tu modus operandi como hace la praxis de estas mediciones y directamente se echa se te echan las manos a la cabeza lo demostraste con la medición del vr r en la playstation 5 que tuviste ahí tela marinera que inútil fuiste ahí se te vio todo el plumero chiquillo bueno analista de bits que borres tu vídeo y que pidas perdón por decir lo que dijiste del resident evil 4 remake que era mejor la versión de playstation 5 que la de serie x pide perdón los de digital fondry ya te han dicho que lo de serie x es la mejor a pastar que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enorme brazo estas cosas hay que dejarlas claras porque que si no el público de xbox en estados unidos como están muy perdiditos ven al analista de bits y se creen que está diciendo la verdad o que lo que diga va a misa no así que nada que lo paséis muy bien con los videojuegos un enormísimo brazo chaito 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 instagram de marialey lo que es loli fans de marialey y muchísimas gracias a mí por seguirme por supuesto un beso muy grande que lo paséis muy bien atolito 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 atolito